Música Gracias hermano Música Cabrón ya no te quedan malas Ay mi palma Ey, ¿cómo están? Si Ayase, ey, en este video Vamos a hacer una broma en la calle Ay si, tan desesperada Tanto que nos están pidiendo, tanto No, de esto vamos a tirarle, ladrillos ¿Qué le llaman ladrillos? Si, adobes a la gente Adobes a la gente, literal Ay, callate Ay, 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 ay Este es de verdad, estos son de mentiras Eso dijo cobalt, ¿se nota la diferencia? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dan la broma y al final esto vamos a hacer una cosa muy importante Listo, rueda el video, Brian Música Música Uy, malísimo en la cabeza al niño hacia el niño al niño al niño porque lo protege más y te va a dar una reacción buena pero venga no iba yo hasta por allá ojo y tal yamente la mano es así que no hay que creer nada casi le dañe al pie Brian malo dañada la va a asesinar no te estaba prestando atención no te estaba prestando atención o sea le pegan un rocas y queda sanada ay Brian que la matas y el pelón braga tirando masca no te veo la risa 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 despues de tanto intento fallido por fin cogimos la verdad era clave para hacer esta broma velos 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 la tía feliz si se nota viendo como grabamos tínen que suscribirse después de este video porque si no estas suscrito perrasquerosa suscríbete ay estas asquerosa inmundas ya escuchaste esa rata no te veo la risa es un video muy bueno edy estas feliz estas feliz estas feliz rata rata suscríbete este mentira ya no a no a así de pendejo si güey ay que parte la ñora ay que tal usted es atrevenido muchacho Suscribite Es de mentira Es que Edwin estaba bien armado esta rata En cualquier momento le pega a cualquiera Ataque, ataque Suscribite No sabía que no me lo iba a hacer Ya asusto Este no es un maligno, digo que el cuchito porque no tenía como defenderse No le da pena a Kenneth Me sentí tan mal, que pesar Es de suscríbite Si no es una liendra Y el se va a suscribir ahorita Ay, es una broma, es una broma Pobreo, me mató los aguacates Es de suscríbite Es que no eres fiscal, entendemos A ver Ay 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 No, 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 se rebota mucho Nada, ¿por qué? Está parado Mucho pleito Sí, mucho Tírales ese adobes, tírales ese adobes ¡Venga! ¡Ay, se asaron! ¡Oy, que se siente verdad! ¡Oy, que se siente verdad! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Me cagaba la risa esta rata! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Ay, no, no! ¡Calmado, calmado! ¡Ay, eso es mucha aliento! ¡Vámonos! ¡A dónde, a dónde? ¡Ay, qué me asustaba! ¡Ya, querés, ya! Mucho contenido por hoy ¿Quién es más así? ¡Suscríbase! ¡Ey! ¡Ay, suscríbase, adobes! Para los que sepan, ¿este lugar dónde es? Vamos a dejar ahí Vamos a dejar ese adobes acá, para los que... ¡Ya lo dije, ya lo dije! Aquí le va a quedar Y que lo coja Y tome una foto con él Y nos la mande al Instagram Vamos a hacerlo en el próximo video Este sí, este sí, este sí es demasiado, parce La gente va a creer Bueno, vamos a ir hasta la casa, pues Hasta el alunado o en la jara Sí La gente va a creer que es de verdad Mucho, bueno, vámonos Suscríbete, es que lo usas Suscríbete Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado demasiado Les queremos mandar unos saludos A estas personas Que están apareciendo por acá Y les queremos decir que lo salen ¡Ay, chiquita! Síganos en los comentarios Si quieren segunda parte Y cómo lo haríamos Pero la idea es no solamente tirar el ladrillo Síganos en Instagram Que estamos subiendo historias geniales De nuestra vida ¡Fuckin Diama! Y hacemos videos geniales ¡Oh! ¡Venga, Lesslie! ¡Venga, vamos a bajar! ¡Venga, vamos a bajar! ¿Qué es que? ¡Ya sea el de los dos! ¡Boom, maravilla! Denle like al video si les gustó Para la gente que está viendo este video Y todavía no nos conoce También tenemos página de Facebook 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 También tenemos Music Music Y muchas gracias por ver el video Y les vamos a dejar dos opciones acá Para que piquen, ¿listo? Así que Al final Corta eso ahí Y nuestro canal para que se suscriban Le pueden dar al que más les guste ¿Listo? Así que muchas gracias por ver el video Que me los bendiga Vayan por la cerita Y recuerden Que nosotros somos ¡Lotes Satinados! Y si que se pueden mover Y se quedan quietos los dos El que pase esto sin manos Vale, el que pase esto no No podemos El que pase esto sin manos El que pase esto sin manos No lo escuché las otras 40 veces ¿Qué? Va pues Quiero contenido Kenneth Por favor Si no se va a caer No lo haga Si no se va a caer No lo haga Sin manos Sin manos Corra, corra, corra Corriendo es que lo hace de una No quiere puede estar en el desafío Usted quiere estar en el desafío asquerosa Tú puedes Tú puedes Tú puedes Pero caiga de uno Si no que gracia O si no que gracia asquerosa Si no que gracia Se tiene que suscribir asquerosa Se tiene que suscribir Gracias Kevin Se tiene que se va a suscribir Después de este video Perro inmundo Mira como defiende Con esto terminamos el video Muchas gracias por vernos Mi cara Poner mi cara en el canal Va ya le puse su cara Va ya que nos ve tan poquito Es público infantil No sé por qué nos vería más público infantil Mostrando el niño Pero Esperen, esperen Si le puse el tiempo No ¿La va a editar usted o qué? ¿La va a editar usted? Qué asquerosa Kevin tiene que suscribirse Después de este video Porque si usted no está suscrito Perra asquerosa Suscribite Hagamos unos videos y me suscribo Ay está asquerosa Inmundo Ya escuchaste esa rata ¿Estás feliz rata? Rata suscríbete No va Así Edwin Suscribite Edwin Suscribite Edwin Perro asqueros Suscribite Suscribite Ya ya Que pensar Edwin suscribite Si no es una liendra Y él se va a suscribir ahorita Edwin Suscribite Edwin Es que no le voy a suscribir Le entendemos A ver Para nada wey Edwin por el que tiene que suscribir Suscribite Edwin Suscribite Edwin Edwin suscríbase Edwin Edwin suscribite asquerosa Suscribite Pensaba que decía Edwin